Ahorita Sil y yo pasamos por Santa Mónica, cuando veníamos para acá. Le mandé a decir al presidente de Hidrocapital, ¿lo llamaron? Había tremendo hueco en la avenida principal, creo que la Simón Antonio Plana. Bueno, una zanja grandísima, decía Hidrocapital. La segunda semana que paso por ahí y está el hueco, no hay ni un obrero trabajando, ahí en Santa Mónica. Y dejan el hueco abierto, ¿quién hizo eso? Si es una empresa privada me la buscan de una vez. Pero el presidente de Hidrocapital tiene que estar encima de las obras del agua. Así como los presidentes de todas las hidros. Tienen que estar encima de las obras. Me acordé ahorita, me perdonan, pero venía a concilio y cuando veo ese hueco, esa zanja, una trincheria, le digo, ¿será que bombardearon los gringos? ¿Será que cayeron las primeras bombas? Fui despacito, llamé y le dije al edecán de turno, llámame al presidente de Hidrocapital. ¿Tú lo llamaste? ¿Qué le dijiste? Bueno, yo voy a pasar por Santa Mónica ahora, otra vez. Será en la noche. Y usted me pasa todos los días por ahí, hasta que arreglen eso. Y así yo voy por todos los lados donde voy, voy en mosca, pendiente. Hay que estar pendiente de las obras de la gente, nadie puede fallar.